Más de uno. Madrid Norte. Son el Crespo. Hoy en la tele. Martes, una veinticinco minutos, lo que significa que abrimos la ventana de cultura de cine. ¿Quién nos está esperando al otro lado? Pues como siempre, Luis Alberto Jiménez. En este caso también, con un invitado. Así que, que sea él quien nos lo presente. ¡Hola, Luis Alberto! Hola, Sonia. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues sí, muy bien. Pues como dices, tenemos un nuevo invitado en el espacio de hoy. Y se trata del director Enrique García, que el próximo viernes, día 25, estrena en cines la película La Mancha Negra. Una estupenda película que me encantó. Y ahora, si te parece, vamos a hablar un poquito con él sobre la película. Siempre me encanta, porque los directores ahí ya en ese momentito, ahí que yo me imagino de nervios, días antes de que se estrene la peli. Así que es un placer saludar a Enrique García. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Enrique. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal estos días previos? ¿Cómo se vive? Pues la verdad es que es un poco interesante esto de que como somos una película pequeña, que no somos Harry Potter 9. Y tenemos una infraestructura muy doméstica y estamos como haciendo muchísimas cosas a la vez, más de lo que nos compete. Yo soy un jefe de prensa muy apañado, la verdad. Pero sí estamos cerrando con los cines, hablando con ellos, hablando con el equipo activamente para todas las presentaciones, para que luzca. Está siendo una aventura muy buena. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es recordar que nos cuentas tú de qué trata La Mancha Negra. La Mancha Negra es un thriller, es un thriller con tintes muy lorquianos, muy Agatha Christie, muy gisconiano, con un punto de violencia importante, pero que está retratada, una historia que se puede haber retratado por un problema de herencia entre familias. Se puede ubicar en cualquier época, en el 2022, sería coherente en cualquier página de sucesos. Pero yo quería darle un marco andaluz, un thriller rural, como las historias estas de este género que tiene España con ese thriller rural, La caza de Carlos Saura, Santo Inocente de Mario Camus, Los Invitados, esta película con Lola Flor y Amparo Muñoz, o incluso El Séptimo Día también de Carlos Saura. Entonces, quiero coger un poco la tradición andaluza de cortijos de personajes muy encerrados en un espacio muy opresivo y meter una historia que va sobre traiciones, amores dañados, orgullos, odios, pasiones y codicia. Es un hotel que con el calor de un aplastante sol andaluz sobre estas casas blancas de suelos albero y cielos azules, con estos personajes de negro cruzando y por la noche estos personajes que se mueven a oscuras, con velas, con candiles, un poco caraballo. Realmente es una historia, es un thriller muy atmosférico, pero realmente es para tener atrapado también al espectador como si estuvieran viviendo un gran cluedo dentro de la pantalla. Yo quería preguntarte por qué pusisteis ese título, ya que el guión es tuyo junto a Isa Sánchez, tu colaboradora habitual. ¿Por qué pusisteis ese título? La mancha negra es como cuando uno habla de su expediente, pues esta es la mancha negra de mi expediente, o esta es la mancha negra de la familia. Somos esto del Madrid y esta es del Barça, esta es la mancha, bueno, sería mi locurana. Sí, sí, sí. No, es como, o lo contrario, porque puede ser todo el Barça y uno del Madrid, mira qué tragedia. O lo contrario, claro. Bueno, la mancha negra es como cuando te refieres al orgullo que está manchado, a cómo ha manchado la historia de la familia, a cómo... No, de hecho había mucha gente que me preguntaba, ¿pero qué significa que hace un retrato oscuro de Castilla-La Mancha? Y digo, no. No, no, no. De hecho, el capítulo 3 de La Isla del Tesoro, según qué traducción, se llama La Mancha Negra, porque es la mancha que se daban los piratas para traicionarse entre ellos. Esto es la obra de Robert Louis Stevenson, el tercer capítulo era este papel con una mancha negra, y era, ah, pirata, me ha traicionado y tal. Y a mí me parece que cuando se habla de dinero entre familiares, se nos olvidan los lazos sanguíneos y llega y sacamos al pirata que tenemos dentro. Sí, si se habla de pasta, no hay familia que valga, ¿eh? Bueno, el guión es tuyo junto a Isa Sánchez, que es una colaboradora habitual. ¿Cómo surge la historia? Pues, mira, realmente la historia va a ser mía, porque yo trabajaba en prensa en Málaga, en un periódico donde echaba largas noches de cierre, era jefe de cierre en un periódico, y echábamos muchas horas, también en aquella época participaba, hacía muchos cortometrajes, uno al año, y estaba empezando a tener reconocimiento y tal, y me gustaba jugar con los géneros. Empecé a escribir lo que iba a ser como mi siguiente cortometraje, ambientado en un funeral, con unas imágenes muy potentes de personajes enfrentándose por codicia en este funeral, y le metí tantos personajes que sin comerlo ni bebélo me encontré escribiendo mi primer largometraje. Lo que pasa es que el periplo de tener el largo, empezar a moverlo en Málaga siendo mi primer largometraje, justo al salir de trabajar con la prensa, mi primer trabajo fue dar un taller en la prisión de la orilla de la torre en Málaga, del que surgió el cortometraje Tres Razones, y de Tres Razones fuimos directamente a mi primer largometraje, que fue 321 días en Michigan, que fue premiado en el Festival de Málaga contra Pindaga. Y Michigan me llevó a Resol Paraíso, que era una pieza como más de acción, entretenimiento, y fue como un entrenamiento para lo que venía con la mancha, y cuando Dylan Moreno, de Marilla Films, que había producido Rey Gitano y El Intercambio, El Intercambio no la de Clint Eastwood, sino la de Dute Fornieto, Hugo Silvia, Rosy de Palma y Natalia Roy, cuando me preguntó que tenía ahí guardado en el disco duro, le dije, tengo un guión que puede molar mucho, y él venía de la comedia, cuando le dio La Mancha Negra se enamoró del proyecto, y empezamos con el periplo de producir una película en Andalucía, que esto tiene su propia película de terror. Y para esa película tuviste que elegir un elenco, un reparto bastante importante, que son desde luego los que levantan, aparte del director, levantan toda la historia. Pues háblanos un poquito de los intérpretes, cómo los has elegido, si has trabajado ya con alguno. Pues mira, es curioso, pero yo cuando escribí La Mancha Negra, yo pensaba que el protagonista, que tenía que imponer su presencia, yo pensaba, estaba muy flipado con la serie Los Sopranos, lo reconozco. Entonces a mí me encantaba James Gandolfini. Y en Málaga tenemos nuestro propio James Gandolfini, que es Juan Malara, que es un actor grande y gordote, y él iba a ser el protagonista, pero como hemos tardado tanto en rodar la película, Juan Malara ha cogido el rol de Don Andrés, del cura del pueblo, y yo buscaba un actor malagueño que tuviera esa presencia, pero que no fuera especialmente atractivo, y con Pablo Puyol es un problema, porque Pablo Puyol es muy atractivo. Entonces hemos tenido que afearlo, le hemos puesto esta pinta de Antonio Alcántara con el bigote, está como muy bien jorobado. Pero yo vi a Pablo en una obra que se llama Venidos a Menos, y flipé con él, con su versatilidad, con su energía, es un actor muy generoso. Y al resto del reparto de la película, como Virginia de Morata, Virginia Muñoz, Cuca Escribano, Aníbal Soto, todos los había, yo ya los había convocado para mi primer proyecto cuando empecé a intentar levantar la película, allá por el 2006. Yo había hablado con ellos, que eran colaboradores habituales míos en el mundo del corto, y he podido mantenerlos. Se han sumado después Natalia Roy, Ignacio Nacho, que ha ganado dos premios importantes, los premios Carmen y Ela Secang ganó. Ignacio Nacho es director de cine, él había dirigido la película del intercambio, y es un talento que tenemos en Málaga, y él se sumó a la película, y la verdad tengo un elenco de actores andaluces, que son de la tierra, que representan, que en sus raíces están el haber conocido los campos andaluces, las tierras andaluces, la tradición. Pero al final, aunque yo hago mucho un copia con lo andaluz, no es andaluz, es universal. La codicia, los problemas familiares son universales, y ellos lo que le han dado es mucha cohesión, porque esas familias, de verdad que tenían mucha química entre ellos. Todos los personajes, al conocerse de otros trabajos, fíjate cómo han salido que Pablo Puyol, Virginia Muñoz y Noemí Ruiz, que son actores de la película, llevan ahora su propia obra de teatro, dando vueltas por España con esa obra, la de Un secreto a voces. Pero había trabajado con Virginia Morata en mucho trabajo antes, con Juan Malara. Y mi gran alegría es que, independientemente del Nacional Show, también ha sido premiado en Zaragoza a Natalia Roy, ha sido también premiada a Virginia Morata en Alicante, en el Festival de Cine de Alicante a Mejor Actriz, en el de Cabra, en los Lorca de Granada. Pablo Puyol ha ganado también tres premios con la película. Juan Malara ha estado nominado también a los Asecanos, Noemí Ruiz en Los Carmen. O sea, el elenco en general ha sido muy reconocido y para mí eso es una satisfacción. Y la película y el director, pues tu película lleva ya más de 20 premios. México ganó mejor que la película americana, en Texas el proyecto también, en Grecia, ahora vamos también a Dinamarca. Y la verdad es una película que, es que quiera que no, pero a mí también tenía, aunque Isa, yo he comentado cómo nació la película y luego ya llamé a Isa. Yo a Isa le llamé para que le diera su vuelta y vuelta porque Isa es la mejor guionista que tenemos en Andalucía. Bueno, para mí es un talento. No voy a ser tan categórico, pero para mí es un talento y sé que mejora todo lo que toca. Entonces yo la fiché cuando ya el guión estaba escrito. En los críneos 2005 ya cuando dijimos la vamos a hacer, Isa, por favor, dale un repaso. Y le dio vuelta a vuelta importante. Pero hay una cosa que tiene la mancha negra que la hace universal, que es que está hablando de familias. Está hablando de un entorno muy básico, muy rural. Y a mí cuando lo escribía también me venían reminiscencias de El Padrino, El Padrino 2, de la Sicilia, del Padrino cuando iban a esos pueblos también que son como bien como anclados en el tiempo. Y hay una tradición cinematográfica que yo llevo en la cabeza rebotándome y que la he querido plasmar toda en la mancha negra. Bueno, siempre preguntamos también por cómo fue el rodaje. Tú ya has adelantado y dices bueno, es que rodar en Andalucía es otra película ya aparte. Así que vamos a ahondar un poquito en esto. ¿Cómo fue el rodaje? El rodaje fue duro. Muy duro porque rodamos con un calor y llegamos a estar en un pequeño bar de Casariche que no hubo que atravesar mucho porque ya era un viaje en el tiempo, el bar La Liebre. Llegamos a estar pues casi 40 personas en un habitáculo donde cabían 15 entre micrófonos, escribí actores que iban además de negro con corbatas, camisas, chaquetas con un calor que no llegó hasta los 46 grados y se rodó en muy pocos días. Rodamos la película en 25 jornadas. Es una historia muy coral. Le metimos el pie al acelerador y el calor, la presión de que no podíamos pinchar y sobre todo parece una tontería pero la agenda de personas tan dispares de actores tan dispares hizo que si ellos no hubieran estado enamorados del proyecto y no hubieran tenido esta disposición tan maravillosa que tuvieron todos hubiera sido imposible roda en la película. Por lo tanto yo solo tengo palabra de agradecimiento para mi elenco porque desde el primero al último echaron literalmente la piel en hacerse retrato. Luego el gesto sombrío ya les viene de la presión que teníamos en el propio rodaje. El calor también. Qué calor, qué calor pasa. ¿Alguna escena sin desvelar más de lo necesario? ¿Alguna escena fue quizás más dura que otras de rodar aparte del calor por la intensidad, por algo? Mira, si habéis visto la película hay algunas que yo bautizaba como la marimorena. En estas secuencias se monta la marimorena. Pero por ejemplo hay secuencias que son corales de discusiones entre seis personajes que es colocar la cámara en un momento en que técnicamente hay que grabar para que no se pisen los actores y que luego se coloquen. Pero seis personas discutiendo a la vez en una habitación tan claustrofóbica en una cocina donde ponen un dinero sobre la mesa donde ahí está un personaje que de fondo está como con una cantinela para que toda la atención crezca. Pero para mí, por ejemplo, fue muy atmosférico crear un punto en que la película empieza a adquirir unos tintes bastante negros, bastante oscuros que es el velatorio de Doña Matilde. Un momento en que un personaje tiene una visión y cree que la muerta no estaba muerta. Estaba de parranda. Entonces, crear esa atmósfera fue duro porque también teníamos claro de que era una pieza que se podía extraer de la película y ser una pieza en sí misma. Y esa, con la música de la Sinfónica de Jaén compuesta por Jesús Calderón, con esa actriz que se vuelve loca y que babea, que grita, y esas figurantes que realmente estaban acojonadas porque no sabían lo que iba a pasar y las caras eran de miedo de que está pasando aquí porque no sabían, le decíamos, ustedes rezar a la figurante, rezar a la que ese personaje empezó a gritar, las caras eran de descomposición de que ha pasado aquí y a mí me gustó mucho eso pero también fue duro crear determinados ambientes. Somos andaluces, nos gusta mucho una tontería, nos gusta mucho Reino y en La Mancha Negra Había que agarrarlo ahí. No, teníamos que contener estas ganas de disfrutar y de pasarlo bien porque yo quería que hubiera esta tensión y que en la cara de los propios actores hubiera este peso, las actrices sin maquillar, a las actrices rubias las ceñanas de morena y a las morenas las ceñanas de rubia en la película. Estaban como muy desorientados. Es fenomenal. Cuéntanos, Enrique, ya en estos últimos minutos en qué estás metido ahora, si te deja tiempo toda la promoción, los días previos supongo que no, pero ¿qué proyectos tienes ahora entre manos más allá de La Mancha Negra? Precisamente ahora voy a hacer una película que es lo opuesto a La Mancha Negra. Es una historia de jóvenes en el último verano que van a pasar juntos sin ellos saberlo. Una historia que un poco canto a la juventud antes de que decidamos emprender los caminos en que ya tenemos que ser autosuficientes sin vivir con nuestros padres, terminando de estudiar y tal. Es una historia muy fresquita, pero con mucho peso, que va a tener un elenco de actores más veteranos como Salva Reina, Nacho Guerrero, Ramón Langa, Joaquín Núñez, pero luego va a tener un reparto principal que son todos actores desconocidos de Málaga, que son actores de entre 20 y 21 años y se llama Te deseamos todos y vamos al Festival de Málaga que se presenta en Madrid la semana que viene a hacer el primer fotocall que están tanto los niños de los nervios y me hace mucha ilusión porque es una película que es como es lo contrario La Mancha, La Mancha es una película oscura y esta va a ser una película muy luminosa. Había ahí que equilibrar, si no, iba a ser complicado. Enrique García, que tendremos por aquí cuando vaya a estrenar. Eso. Sí, bueno, eso, yo ahora, esta semana tenemos entre Barcelona, Madrid, que estaremos por ahí haciendo los primeros pases técnicos, pero sí, estaremos por ahí dando vueltecillas por Madrid. Perfecto. Pues Enrique García, gracias por estar con nosotros días previos a que se estrene este viernes, 25 de febrero, La Mancha Negra en Cines. Muchísimas gracias por habernos atendido. Un besazo a vosotros. Un besazo. Gracias Luis, hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana. Adiós. Hasta luego. Adiós.